Sí, no, hoy me voy a ver mujeres de teatro en Aragón. Cuatro profesionales que van a hablar de sus experiencias, de su vida, de su trayectoria, de lo que hacen, de sus proyectos. Estamos aquí en la Pantera Rosa. Como pingüino, soporto las zonas muy gélidas y lo que hice es buscar la zona más gélida de mi ciudad, que es la calle Ramón de Pignatelli. Un espacio de la ciudad en donde apenas llegan personas y está bastante abandonado por parte de la institución. Hay personas y se puede convivir bien. Durante diez años, desde el año 2006 hasta ahora, pues ha sido un proyecto que ha ido creciendo poco a poco y desde hace unos cuatro años sí que hemos sido más conocidos de cara al público. Hemos tenido una programación regular de cine, de teatro, de danza, presentaciones de libros, yo doy allí mis clases de danza del vientre, cursos de teatro, trabajando muy duro para sacar adelante este proyecto. También allí tenemos Radio Onda Teatro, que citó que todo el mundo sea consciente de que para que haya cultura es imprescindible que haya personas, que la estética esté en las calles. La estética va muy unida al comportamiento, entonces necesitamos que se arreglen esas calles. Juan Vives me ha dirigido en Salomé. Mi espíritu es artístico, siempre lo ha sido desde pequeñita. Últimamente me dedico más a la dirección de espectáculos y me he centrado en los musicales. ¿Por qué los musicales? Pues porque para mí personalmente el musical es el espectáculo por excelencia. ¿Por qué? Porque tiene teatro, baile, canción, música, puedes meter elementos de circo, acrobacias, lo que quieras. Es un mundo musical y me he centrado en la historia de un cuento de Navidad de Charles Dickens y la he adaptado un poco a las necesidades que tenía según los actores o las canciones. Las teníamos en el Palacio de Congresos una semana antes de Navidad y nada, salimos muy contentos, la verdad, queremos llevarla el año que viene de gira a nivel nacional. Hemos vencido muchísimas horas de ensayo, los siete días de la semana, hemos tenido momentos de mucha tensión, de mucho estrés, pero ha salido un musical que al final pues todo, cada uno de los actores se ha sentido orgulloso de su papel. Y me encanta dar esa oportunidad porque ellos mismos ven lo que vale. Tengo una escuela de artes escénicas donde nos centramos principalmente en los públicos. Vamos a dar la historia en el momento sin tener nada preparado. Salen dos personas, se les da el público es esencial en la improvisación, se les da un título o un lugar y van haciendo una historia en el momento. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que quiere jugar, que quiere pasarlo bien, que quiere improvisar. Ojo, es que para hacer teatro hay que estudiar mucho, ¿vale? Todo el mundo no vale para actor, ¿sí o no? Bien, todo el mundo tiene que estudiar, para improvisar valemos todos. Ya sabemos todos que en Zaragoza una vez al año hacen un evento de este tipo, pero es para profesionales, para actor no había nada y decidimos hacerlo. La gente se quedó súper contenta, ¿no? Sin personas no hay cultura y sin improvisación y sin teatro, sin un público no se puede hacer nada. Lo hice porque me movía la ilusión de la energía y el buen rollo que se mueve cuando haces algo así. No os tengáis que quitar dinero de otro sitio, que no dejéis de ver teatro, impro, actuaciones y todo, que es lo que nos hace crecer como personas. He hecho de dos años, fui madre, ¿vale? Antes de dar a luz, a mí me echaron del trabajo, a mi pareja justamente un mes antes de dar a luz y como que todos esos clichés que hay en la vida de tengo una estabilidad, tengo una seguridad, tengo una comodidad y en ese momento tengo una pareja y crea una familia. En ese momento se cayó todo. Hubo un momento en mi vida en el cual estuve reflexionando y necesitaba también encontrar algo para volver a la escena. Hemos mucho tiempo pensando en cómo hacer un texto de Angélica Líder. Empezamos con la escenografía, como ya sabéis, estas cosas de no tener dinero, pues cuesta muchísimo. Cinco meses de trabajo. Cinco meses, mañana y tarde. Que eso no te lo paga nadie. A las 20, a las 9 de la noche estaremos en el Teatro Arbolet. Muchas gracias por hacer eventos como este, ¿no? Aquí han salido cosas que me han gustado mucho. La cultura necesita personas, la creatividad, qué importante es improvisar, qué importante es hacer teatro, qué importante es leer, qué importante es escuchar música. Y ha dicho una cosa, es que ella vio su primera obra de teatro en la tele, yo vi muchísimo teatro en la tele, en una época en la que las cosas eran diferentes, ¿no? Pero, ¿qué vemos ahora en televisión? Bueno, vemos muertes en directo, vemos la guerra en directo, vemos el horror y estamos absolutamente anestesiados. Todo el mundo se olvida de que también Virginia Woolf revolucionó la estructura de la novela moderna. ¿Por qué? Se olvida porque es una mujer. Este texto de 1928, desgraciadamente, es muy actual. Tenemos que dar visibilidad a las mujeres y dar visibilidad a las cosas bonitas que se hacen. Hay cosas que nos ayuden a ser un poquito más empáticos y a estar en el mundo de otra manera. El mismo trabajo es mucha formación, es un oficio.